¡Aquí estamos nuevamente en el estadio de Compensar en la capital de la República, en este duelo que va a enfrentar a la selección Grupo de Diócesis de Engativán y a la Diócesis de Cúcuta, en este gran campeonato de la fe que estamos transmitiendo a través de Cristovisión, el canal oficial de la Iglesia Católica. Aquí estamos ya ubicados los dos equipos en el terreno de juego. Ustedes pueden observar de uniforme azul y blanco está el equipo de la Diócesis de Cúcuta, el equipo que tiene azul oscuro con unos vivos azul celeste que tiene uniforme de color celeste en la Diócesis de Engativán. Se inicia el partido, cronómetro que ya se mueve señores, la pelota de igual manera ya se mueve y arranca el juego. Arranca el juego en el estadio de Compensar en la capital de la República en un clima un poco frío, la tarde un poco gris, pero aquí estamos a través de la pantalla de Cristovisión para llevarles a ustedes todas las incidencias de este partido entre la Diócesis de Cúcuta y la Diócesis de Engativán. Ya viene el relato del pintor del Golden, Edgar Peña Torres, que va a estar encargado de llevarles a ustedes la narración precisa, la narración exacta de lo que está ocurriendo en el terreno de juego. Voy a reiterar las nóminas de los equipos tanto de Engativán como del equipo de la Diócesis de Cúcuta. Aquí están los centrales del compromiso. Bueno, Álvaro José Contreras Serpa es el técnico de la Diócesis de Cúcuta, jugador profesional que estuvo, por supuesto, en las nóminas del Cúcuta Deportivo, del Deportivo Cali y de la Selección Colombia de los años 70 y 72. El relato con el pintor del Golden, Edgar Peña y Torres. Muy bien, señoras, señores, amigos, televidentes de Cristovisión arrancó este partido entre el equipo de Diócesis de Cúcuta y el equipo de Diócesis de Engativán. La pelota la va buscando, señor. Va buscando, la pelota la va buscando, la pisa la tiene. Va moviendo por la banda derecha el equipo de Cúcuta por intermedio. El jugador número 22 de la espalda era Rojas. Rojas con la redonda la va jugando la pisa. Un hombre viene desde el fondo, iba moviendo la redonda. El jugador Bermúdez transportaba y se pierde el balón. A la raya final, primeros movimientos del equipo norte santandereano. Muy bien, la Diócesis de Cúcuta, mientras organizamos aquí nuestra nómina para todos nuestros amigos televidentes, toda la gente que está sintonizando Cristovisión. La Diócesis de Cúcuta, un equipo que, como lo decíamos, tiene un planteamiento de cuatro hombres en el fondo. Hace unos dos en la mitad y pone dos hombres en punta, dos esquemas muy similares. Los que tienen tanto la Diócesis de Cúcuta como la Diócesis de Engativá, pintor. El jugador Fabián Stapper va moviendo la pelota por la banda derecha. Iba descargando, tocando para Quintero. Quintero con el esférico, un hombre que tocaba. Se levanta primero la bandera y lo pillaban en fuera de lugar. Al jugador de Engativá, al partido que está cero por cero. Estamos pisando los primeros tres minutos de este compromiso entre el equipo de Diócesis de Cúcuta y el equipo de Engativá, Arley Castañeda. El central del partido es Manuel Santi Esteban, que oficiará en el compromiso entre la selección de Pasto y el equipo de Popayane. El primer asistente se llama Fernando Quiceno. El segundo es Alfredo Montaño, la terna de árbitros, que nos estará acompañando en este compromiso, en este duelo, aquí en el estadio de Compensar. Los árbitros de la Asociación Arbitral Unión Deportiva FC. Y el partido anterior lo ganó el equipo de Bogotá. Un gol por cero a Zipaquira. Aquí se va a cobrar la falta, vamos viendo el jugador Stapper. Un hombre que conectaba bien por la banda derecha. Era Vaca, el que transportaba el balón del Cúcuta, de la diócesis de Cúcuta, el balón se pierde a la raya final. Hay movimiento de puerta que corresponde a dicen que hay tiro de esquina mejor. Marcamos el tiro de esquina, el primero del partido Arley. Tiro de esquina para el Cúcuta. Es el primero del compromiso, el primero que levanta la diócesis de Cúcuta. Salomón. Salomón Jaimes es el hombre que va a cobrar el tiro de esquina, va cobrando con pierna derecha. El balón cruzadito, primer palo, primero llegaba a las manos de la requero, requero Jessy Leonele Franco, que retoma el balón. La va jugando el Cúcuta, un hombre que bien recoge por la banda derecha. Es el jugador Jaimes. Jaimes con la pelota, la va jugando bien descargó en corto. Y va tocando allí para el jugador Aguilar. Pierde la marca, la recupera. El equipo de Engativá por Intermedio Urbano. Viene Urbano con la redonda, pase de profundidad. Va tocando, va conectando para Medina. Viene Medina, pierde la marca, la recupera bien desde el fondo. El jugador Bermúdez del Cúcuta tocó a la derecha para Stapper. Stapper con la redonda. La pisa la tiene, atravesando la ecuatorial. Va tocando para Aguilar. Viene Aguilar, abre más a la izquierda. Tocando para Jaimes. Jaimes en pase de profundidad, tocó al vacío. El balón atrás a las manos de la requero. Jessy Leonele Franco y esto está cero por cero. Está tomando la iniciativa el equipo de la diócesis de Cúcuta, que tiene uniforme azul y blanco, con mejor disposición en el ataque, adelantando las líneas. Y ha recargado su juego sobre la franja derecha. Vamos a ver cómo se va desarrollando el partido y la respuesta que puede dar la diócesis de Cúcuta, que tiene el uniforme azul oscuro. Ataca Quintero, viene Quintero, viene Quintero. Cruzó el balón en zona defensiva. La recoge muy bien el jugador de Engativá. El número ocho era Coleman. Va transportando la pelota a la pisa, abriendo a la derecha. Bien descargó. Tocó para Hernández. Hernández con el esférico en terreno medio. Perdió la marca. La va recuperando el jugador Bermúdez. Viene Bermúdez. Va levantando la pelota. Les hablo del equipo de Cúcuta por la derecha. Bien tocó. Descargó. Ganó el jugador William Aguilar. Iba levantando la pelota, señores. El partido está cero por cero. Está informando Cristo Visión. Cero para el equipo de diócesis de Cúcuta. Cero para el equipo de diócesis de Engativá. Sí, señor. En los primeros minutos, cuando el reloj enmarca ya cinco minutos, en esta primera etapa, cero a cero, en el buen compromiso que estamos observando, reiterando el resultado del partido inmediatamente anterior. Ojo. Viene, viene atacando Cúcuta. Viene el primero. Viene el primero. Gol, 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 gol. Gol. Gol, 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 gol. De diócesis de Cúcuta, señores. Sobre el minuto cinco y cuarenta y cuatro segundos aparece muy bien, el jugador Benedicto Abaca en solitario en palma. El remate y mete el balón en el fondo de la red. Y cantamos el primero, uno tiene Cúcuta, cero, tiene Engativá. Bueno, una aproximación importante Cómo le queda la pelota despejadita Sobre todo el centro del terreno Quedó habilitado la defensa Quedó jugada, mal ubicada en la zona posterior Y apareció Benedicto Baca Que está marcado con la camiseta número 15 Y logra empalmar el remate Dejando la primera anotación Para el equipo de la diócesis de Cúcuta Que se va arriba en el marcador 1 a 0 Está informando Cristo Visión Amigos televidentes, minuto 6 en la primera parte Está ganando el equipo de Cúcuta Por la banda derecha se desprende Jaime Viene Jaime con la redonda, viene corto, tocando Va moviendo la pelota, tocando para Rojas Rojas con el esférico, abre más a la izquierda Tocando bien, empalmada el remate, la va ganando el jugador Aguilar Estamos informando en Cristo Visión La pelota la toca el jugador Gutiérrez Les hablo de Engativá Se proyecta por la derecha, viene Hernández Le va a pegar a ese balón, pero en zona defensiva Despojaba muy bien William Aguilar Del equipo de Cúcuta El hombre que resbala y cae Dice el central que no De nuevo Aguilar con la pelota Por la banda derecha Y va tocando, pone a correr Al jugador Freddy Estape Estape con la redonda La va moviendo, entregando mal Tocó para el jugador Holman El balón atrás a las manos De la requero de Cúcuta Pedro Julio Correa Que va a mover desde su propio campamento El partido que sigue 1 para Cúcuta 0 para Dios sin negativar Bueno y nosotros continuamos invitándoles A todos ustedes, estimados amigos Para que nos acompañen a Expo Católica La exposición católica Que organiza la conferencia Episcopal de Colombia Y este campeonato por supuesto El torneo de la fe, ¿no? Torneo de la fe, sí señor Que organiza Que está transmitiendo Cristo Visión Y que organiza el padre Elber Rojas Que es el director de comunicaciones De la conferencia Episcopal Si usted está desprogramado en estos días Lo esperamos aquí En el estadio de Compensar El partido Sigue ganándolo La diócesis de Cúcuta 1 a 0 Por la derecha Sale con dominio del balón El jugador Valerio Rojas Les hablo del equipo Dengati va Perdió la marca Va recuperando bien Desde el fondo Sale con dominio del balón El jugador Jaime Si va moviendo Jaime Viene Jaime Por la banda izquierda Viene en el medio Tocó para Quintero Viene Quintero Va a tomar posición de balón Aquí puede estar el segundo señores Para el equipo del Cúcuta Mete el remate Bien Sacaba el tastaz El jugador Armando Quintero Pero mejor el arquero Viene De nuevo el segundo remate Ya se levantaba la bandera Señoras y señores Se asomaba el equipo de Cúcuta Para el segundo Por intermedio de Armando Quintero Estuvo mejor el arquero Bueno pero le cuento Edgar Y televidentes de Cristovisión Un mar de nervios Definitivamente La defensa de la diócesis De Engativá Defensivamente Con muchos problemas Dejan muchos espacios No hay coordinación Entre la pareja de zagueros Sobre todo el costado derecho Donde debe Pues aparecer un lateral Que cuide los perfiles Ha dejado muchos boquetes Que ha sabido penetrar Y utilizar el equipo De Cúcuta Atacando Cúcuta Señoras y señores Un hombre que resbala Y cae el número 11 A la espalda Del equipo del Cúcuta Está informando Cristovisión Amigos televidentes Hay una falta peligrosa Vamos a pedirle A nuestra compañera De la planta baja Lady Para que referenciemos El jugador De la diócesis de Cúcuta Que tiene la camiseta Número 11 Número 11 Lady Está informando Cristovisión Señoras y señores Se va a cobrar El tiro libre El tiro libre Le va a pegar A ese balón Elber Rojas Tilo peligroso 1, 2, 3 hombres En barrera Ahí está Ubicado con 4 hombres En el fondo En la barrera Del equipo De la diócesis De Engativá Aquí puede estar El segundo De pelota Quieta Le va a pegar A ese balón Elber Rojas Número 22 A la espalda Pierna derecha Acomoda el balón Señoras y señores Amigos oyentes De Cristovisión Televidentes Ya cobró Bien a las manos Del arrequero Del arrequero Yesi Leonel Franco A ver Lady Desde la parte baja El número 11 De la diócesis De Cúcuta Lady Si nos lo ratificas Por favor El número 11 La diócesis De Cúcuta El hombre De la camiseta Número 11 Ya lo vamos a reseñar Señoras y señores La pelota La va buscando Bien desde el fondo Sale con dominio El balón Yesi Leonel Franco El arrequero Del equipo De la diócesis De Engativá Va moviendo la pelota El balón Por los aires Capitalino Su nombre Que conectaba Era Álvaro Quintero Por la izquierda Sale con dominio El balón Va quitando El jugador Franco Viene Franco Con la pelota La va buscando La pisa El partido Que está Señoras y señores Uno para Cúcuta Uno para Cúcuta Cero para el equipo De Engativá Absolutamente Desorganizada La defensa La zona defensiva De la diócesis De Engativá Que sobre el papel Debería manejar Un esquema De cuatro hombres En el fondo Pero es un sistema Sistema defensivo Cúcuta 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 Controla Bermudez Sale con dominio El balón Al medio Bien Va descargando Tocando el cuadro De Cúcuta Por intermedio El jugador Número cinco A la espalda Era Celis Iba moviendo Celis Bien descargó Tocó Gana para Quintero El ue de la marca Que hay un hombre En el sábado De Cúcuta Bien El último hombre Del equipo De Engativá Dioses de Engativá Iba quitando el balón Leonel Franco Esto sigue uno por cero Comentarle Y que señala Bueno Tiene que tratar De buscar equilibrio En la zona defensiva Del conjunto De Engativá Organizar más La pareja de centrales Porque cuando ataca El equipo azul Y blanco De la diócesis De Cúcuta Pues tiene problemas Problemas para Achicar los espacios Y problemas para salir Una defensa Que esté bien ubicada No puede dar Tiempo ni espacio Si una defensa Da tiempo y espacio Pues obviamente Esto irá en detrimento De su juego En detrimento De su marcador Esto continúa Uno para el equipo De la visita La diócesis de Cúcuta Cero para la diócesis De Engativá El balón que se pierde A la banda Raya lateral Estamos pisando ya El minuto trece Trece minutos Señoras y señores Amigos televidentes De Cristo Visión Trece minutos En este partido Y lo está ganando El equipo de diócesis De Cúcuta Un gol por cero Ante diócesis De Engativá Arley Castañeda Sí señores Trámite del partido Que ha favorecido En estos primeros trece minutos No solamente en el marcador Sino también en el trámite Y en la acción de juego Para el equipo De la diócesis De Cúcuta Que es el equipo De la visita Va moviendo La pelota El equipo de Cúcuta Señoras y señores Sale con dominio El balón El jugador Salomón Jaimes Tocando en profundidad Un hombre que quita bien Desde el fondo La va ganando El cuadro de Engativá Se pierde el balón A la banda A la raya lateral Se va a presentar Un cambio En el equipo de Engativá Va calentando El jugador Con la número dieciséis A la espalda Arley Creo que es Carlos Fernández Sí señor Carlos Fernández Camiseta número dieciséis Vamos a ver Quien abandona Bueno El que va a ser sustituido Dice que todavía No quiere salir Pero se detiene el cambio Sí señor Se detiene el cambio Vamos a ver Desde la raya lateral Holman Farfán El número seis Del equipo De diócesis De Engativá Señoras y señores Se queda el balón En manos de Farfán Se detiene el partido Un segundito Le están dando tiempo A Farfán Para que tome aire Don Arley Castañeda Está informando Cristo Visión Amigos televidentes Queremos decirles Que este partido Lo está ganando Diócesis de Cúcuta Ante diócesis De Engativá Leidy Muy buenas tardes Parte baja Leidy ¿Cómo está? Muy buenas tardes Arley Buenas tardes Edgar Y todos nuestros Cristovidentes Que sintonizan La Copa de la Fe Reportan un cambio Para la diócesis De Engativá Ingresará el jugador Número dieciséis Carlos Fernández Y saldrá el jugador Uldaneo Rojas Con el número Diez Viene 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 Atacaba Señores Diócesis De Cúcuta Me repite Benedicto Baca Tuvo para el segundo Arley Era el segundo De Baca Por supuesto La oportunidad Muy cerca Vamos a escuchar A Lady Repitamos la modificación Primero el que Abandona el terreno De juego Claro que si Y para prepararse Y para prepararse Para esta copa Desde hace Cuánto Están entrenando Más o menos Dos Tres meses Continuos Viene con alguna Estrategia en especial Para este partido Si traemos al entrenador Y que él nos Nos entrena Cada Ocho días Y tenemos un juego Que lo está ganando El equipo de Diócesis De Cúcuta Uno por cero A Diócesis De Incativá El gol Lo marcó Por supuesto El jugador Benedicto Baca Número 15 Hay movimiento De costado Señoras y señores Comentario del partido Sobre el minuto 16 Arley Cazañada Rodríguez Si señor Cuando se va a presentar Allí El movimiento De costado Bueno Definitivamente Definitivamente Pintor Intervivientes De Cristovisión Muchas dificultades Para armar En el trámite En la tenencia De la pelota Para la diócesis De Incativá Escuchamos En la microentrevista Que estaba haciendo Nuestra compañera Leidy Que este equipo De Cúcuta No tiene Dos días De haber sido conformado Son más de 10 años Que está conformado Este equipo De la diócesis De Cúcuta Claro Y es que en el campo Se nota Arley Se nota Bien El esquema De este equipo De Cúcuta La pelota La va buscando Bien desde el fondo Sale con dominio El balón Ya se conocen todos Diego Fonseca Fonseca con la redonda Va tocando Descargando para Salomón Jiménez Por la izquierda Viene Salomón Abriendo Al jugador Número 11 A blanco Viene blanco Blanco con la redonda La pisa El hombre que va a meter El centro Al corazón del área Bien va conectando La pelota El jugador Del Cúcuta Deportivo El autor del tanto Benedicto Viene Benedicto Bien tocó la pelota Viene Viene Le pega Benedicto Benedicto Vaca Señores La tuvo Y se perdió La opción Para el segundo Arley Castañeda Por supuesto Y se convierte En el paladín Del partido Benedicto Vaca Que tiene la camiseta Número 15 Se perfiló En esta oportunidad Sobre la franja Derecha Alcanzó allí A poner la pelota Pero me daba La impresión Que la pelota La tocaba Uno de los elementos Del equipo De la diócesis De Engativá Mejor ubicado En el terreno De juego Gana 1 a 0 El conjunto De la diócesis De Cúcuta Y el relato Es con el pintor Del gol Edgar Peña Y Torres 17 minutos Ya señoras Y señores Vamos a ver El equipo De Engativá Por intermedio De Martín Urbano El arquero El hombre Que oficia Como cuyapalo Del equipo De Engativá El partido Que lo gana Diócesis De Cúcuta Un gol por cero A diócesis De Engativá Minuto 18 Arley Sí señor Vamos a ver Si este equipo Reacciona Porque lamentablemente Lo vemos En el letargo Sumido En un insomnio Futbolístico Tremendo La diócesis De Engativá No hay un hombre Que tenga creatividad De tres cuartos De terreno Hacia adelante Y es muy complicado Ver a este equipo De Engativá Pasar la línea De la pelota Pasar la mitad De la cancha Porque precisamente No tiene el Homo Sapiens El hombre pensante Que logre Llevar la brújula De este partido Jaime Jaime Rivera Va moviendo la pelota Les hablo del equipo De diócesis De Engativá Va controlando Desde el fondo Holman Levantaba la pelota De nuevo para el jugador Rivera Rivera con la pelota La pisa la tiene Y va controlando El equipo de Engativá Por intermedio De Gerardo Barbosa Y va transportando La pelota La contiene El jugador De diócesis De Engativá Entregando mal Ahora la va recuperando El Cúcuta Por intermedio Del jugador Blanco Viene Blanco Con la pelota En terreno medio El hombre resbala Y cae Dice el central De la contienda Que no La controla El jugador Con la 5 A la espalda Va transportando La redonda Era Félix Celis Celis con la pelota La perdió La recupera El jugador Valerio Rojas Va transportando La pelota Abriendo la izquierda Tocando para el jugador Barbosa Al medio Bien recupera El equipo De diócesis De Engativá Por intermedio De Robert Tobar Viene Robert Con la pelota El balón Que se pierde Sobre la raya Lateral Arley Castañeda Minuto 19.30 Segundos En la primera parte Bueno Es un partido Que no podemos decir Que sea equilibrado Es un equipo Que se inclina Más en favor Del equipo De Cúcuta Porque es mejor Organizado Y mejor estructurado En esta Fría tarde Por lo menos Aquí en este sector De la capital Un poco de frío A esta hora De la tarde Avanzamos en este compromiso Que sigue ganando Amables televidentes El equipo de Cúcuta Que ataca nuevamente Viene Blanco Va tocando la pelota La gana Blanco Para Benedito Vaca Se cae Benedito El balón Va cruzando por la derecha Elber Rojas Va a recoger ese balón La pisa la tiene Elber Ahí en compañía Del jugador Armando Quintero Viene Quintero Quintero con la ronda Número 20 a la espalda Tocando para Elber Rojas Elber con la pelota La va jugando La pisa la tiene Por la derecha El hombre se frena Va jugando el equipo De Cúcuta Por intermedio Del jugador Elber Rojas Elber con la pelota La va moviendo Piso Tocó Arras de piso El hombre que elude La marca Que va a meter el centro Ahí le quedó Servidita Blanco Viene el segundo Lo sacaron Lo sacaron Lo sacaron De la raya Cuando llegó El equipo de Dios Y Cis de Cúcuta Muy bien Y vamos a esperar La repetición Porque fue El número 17 Salomón Jaimes Que ganó Todo el perfil Le quedó El camino expedito Le dieron tiempo Y espacio Y mire como sobre la raya Trata de poner el centro Le queda ahí A este jugador Pero de la raya Providencialmente Uno de los defensas Saca la pelota Y se salva del segundo El equipo de la diócesis De Engateva Ahí la tuvo Salomón Jaimes Para meter el segundo Pero mejor el arquero Martín Urbano Que también con sus manos La llama de los dedos Iba sacando ese balón peligroso Que llegaba al área La pelota la va buscando La pisa Señoras y señores Amigos oyentes Quintero Quintero por la derecha Elude la marca de un hombre Se va a meter al área La tiene Quintero Quintero con la redonda Metió el centro Suavecito Y ese balón Que llevaba aroma de gol Y se estrelló Sobre el palo Se pierde a la raya Final Al movimiento de costado Que corresponde al equipo De diócesis De Engateva Pero muy bien El equipo de diócesis De Cúcuta Y la pelota pegó Sí efectivamente Se estrella En el bajante Izquierdo De El pórtico Que defiende El cancerbero Martín Urbano Un partido De un trámite Más ajustado Al esquema ofensivo Que ha implantado La representación De la diócesis De Cúcuta Que sigue atacando Pintor Viene el número 11 Blanco blanco Con la redonda Ahí sobre el fondo Se metió Benedicto Viene Benedicto Viene Benedicto Viene Benedicto Viene Benedicto Al marco Al marco Al marco Al marco Gol 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 Azo Gol De la diócesis De Cúcuta Benedicto Vaca Benedicto Vaca El hombre En solitario Encaró al arquero Sobre la mano Izquierda Al cancerbero Martín Urbano El balón En el fondo Señoras y señores Amigos Televidentes De Cristo Visión Esto se pone Dos para Diosesis De Cúcuta Cero para Diosesis De Engativá Sobre el Minuto Veinticuatro En la primera Parte Arley Y señores Muy bien El equipo De la diócesis De Cúcuta Benedicto Como todo Un pescador De área Recibió la pelota Libre de marca Sin ningún tipo De problema Recibe la pelota Y la En boca Al fondo De la red Ya les vamos A ratificar En qué minuto En el minuto Veintidós Ya se pone A ganar La diócesis De Cúcuta Dos goles A cero Partido bueno Viene el tercero A ver Lady El cambio En la diócesis De Engativá Se presenta El cambio Sale Holman Farfán E ingresa Julián Cardona Holman Farfán Con el número Seis Ingresa Con el número Siete Julián Cardona Para la diócesis De Engativá Que en este momento Hace ya su segundo cambio Y pues no está proponiendo Nada a la ofensiva Por el contrario El equipo del Cúcuta Está atacando Y se nota que tiene Set de gol Si el equipo de Engativá No se despierta Realmente vamos a ver Posiblemente vamos a ver Una goleada en este partido Claro que sí, mi reina Muy bien Bueno, señores Seguimos 12 a 0 Con el relato del pintor del gol Por algo Oiga Por algo Es que llevan 20 años Por algo Es que lleva 20 años Este equipo del Cúcuta Sí, 20 años Oiga, y hablando del Cúcuta Deportivo El Cúcuta Profesional Nada que ver Sí, señor Deberían de contratar A estos de la diócesis Para que saquen la cara Dejan ese torneo Allá en Cúcuta La pelota la va buscando Por la banda derecha Señores Viene Yesí Va metiendo el balón Un hombre que viene a la marca El balón se pierde Al rincón Al tiro de esquina Tiro de esquina Que corresponde al equipo De diócesis de Engativá Señoras y señores Amigos oyentes Amigos televidentes Es el segundo tiro de esquina Del partido El primero que levanta La diócesis de Engativá Va a levantar la pelota Yesí Leonel Franco Ya cobró Yesí Leonel Tocando en corto Gana para el jugador El recién ingresado Iba moviendo la pelota Yesí que levanta la pelota La pisa la tiene Sale en zona defensiva Al Cúcuta Deportivo La diócesis de Cúcuta Mejor Me acordé del Cúcuta Deportivo Señores La va pisando Por la banda izquierda Sale con dominio El balón blanco Viene blanco Tocó Para un contrario Uy papá Y va estrellándose Y va estrellándose Allí Hernández La pelota La recoge por la izquierda Viene Barbosa Con la redonda La pisó La tocó La controló Ganó para Yesí Franco Franco con la pelota Pierde la marca Bien replegadito El Cúcuta en zona defensiva La recoge muy bien El jugador Bermúdez Y va transportando Descargó al medio Bien mueve la pelota La toca para Elber Rojas Viene Elber Con la redonda Para blanco Blanco con el esférico La va jugando la pisa La tiene La va controlando El equipo Cúcuta El equipo de la frontera Toca por Veneícto El Veneícto Veneícto Sacó el remate Veneícto Va acá el número 15 Y se pierde la opción Para el equipo De Diosisis de Cúcuta El partido que sigue Señoras y señores Amigos televidentes Dos para el Cúcuta Cero para Engativá Para la Diosisis de Cúcuta Que va ganando Dos goles a cero En un partido Desajustado realmente Claro que en los últimos minutos Dos Edgar y televidentes La Diosisis de Engativá Ha querido sacudirse De ese dominio absoluto Que ha imperado En el terreno de juego Ha tratado de buscar Salidas sobre los dos perfiles Dos acciones Sobre el perfil derecho Y esta última Que sancionan Como fuera de juego Con una muy buena intención Sobre el costado derecho Sigue avanzando el tiempo La altura del minuto 26 El relato Con Edgar Peña Torres El pintor del gol Y va moviendo el jugador A la espalda Asad y Bermúdez El número 13 La pelota la va controlando Bien en zona defensiva La recupera El equipo de Diosisis De Engativá Por la derecha El jugador con la número 10 Valerio Rojas Viene Valerio Valerio con la pelota La va buscando Buscando balón al medio Pierde la marca La recupera Benedicto Bien descargó Para Blanco Viene Blanco Viene Blanco Viene Blanco Saca el remote Señidito ese balón Cuando se asomaba Muy bien Blanco El jugador número 11 Jaime Blanco Le pegó Y se perdió la opción Para el equipo de Diosisis De Cúcuta En el minuto 26 Sí señor Le queda la pelota Expedita limpia Sobre el costado izquierdo Al jugador Marcado con la camiseta Número 11 Jaime Blanco Se perfiló bien Le pegó a la pelota Pero esta Por 2, 3 centímetros No logra incursionar Se va sobre el palo De la mano izquierda En una buena intención Ofensiva De esas oleadas De esos aluviones De ataque Que está presentando El equipo de la Diosisis De Cúcuta El balón que se pierde A la banda Raya lateral Corresponde al equipo De Diosisis de Cúcuta Le va a pegar El número 17 Salomón Jiménez El que va a retomar El balón desde la banda Señoras y señores Amigos televidentes De Cristo Visión El partido Que lo está ganando Diosisis de Cúcuta Dos goles por cero Con dos Anotaciones de Benedicto Vaca Ya se cobró La pelota la va moviendo Blanco La tiene blanco Se mete en el área Sacó la marca de un hombre Metió el centro Cruzadito Iba buscando A Benedicto No alcanza Y se pierde el balón Sobre la raya final Al movimiento de puerta Que corresponde A Diosisis de Engatiba Arley Castañeda Comentario del partido Vamos a reiterar Edgar Los marcadores Que se han presentado En esta primera jornada Aquí en el Campeonato de la fe ¿No? Torneo de la fe Copa de la fe En el primer partido El equipo de la O la representación De Popayán Junto a la representación De Pasto Igualaron a cuatro anotaciones En el Permítame Arley Viene Benedicto Viene Benedicto Sacó el remate Cuando se asomaba El equipo de Diosisis De Cúcuta Por intermedio De este Benedicto Y se comió Y se comió el tercero Arley Se comió el tercero Sí señor Y le reiteraba Que en la definición De penaltis Ocho a siete Termina ganando La representación De Pasto De la diócesis De Pasto En el compromiso Que se jugó Simultáneo La representación De Santa Marta Junto a la diócesis De Barranquilla Empataron A dos goles En la definición Ganó el equipo Dos goles a uno En el partido Anterior Lo disputaron Bogotá Frente a la diócesis De Zipaquirá Ese partido Lo ganó La selección local De Bogotá Un gol a cero Y aquí continúa Ganando La diócesis De Cúcuta Dos goles a cero A la diócesis De Engativá Y ustedes ven La transmisión Del partido A través de Cristomisión Atrás la pelota La recoge muy bien El jugador Fonseca Va moviendo Fonseca El número 14 A la espalda Pierde la marca La recupera Bien desde el fondo El equipo de Diócesis De Engativá Y va transportando Cardona Va levantando La pelota Un hombre que le pegaba Y el balón que cae A las manos Atrás del arquero Del equipo de Diócesis De Engativá Martín Urbano Que va a sacar Desde su propio Campamento Bien gordito Martín Urbano Bien gordito Martín Urbano Minuto 29 Señores Vamos para El minuto 30 Aquí en este partido Solamente 40 minutos En el primer tiempo Y 40 en el segundo 80 minutos En total de juego La pelota la va buscando La pisa La tiene Bien desde el fondo Sale el jugador Diego Fonseca Descargó Atrás Fonseca La tiene Fonseca Para Blanco Este mueve la pelota Entregando mal Ahora con la cabeza Aparece Fonseca Quitando el balón Y lo envía Y lo envía a la raya Que el jugador El jugador Benedicto De Engativá Es que si el marcador Sobre el minuto Sacerdote Ahí la tiene Digo a solidaridad El equipo de la solidaridad Muy bien Muy bien Bueno señores Salomón Salomón Jaime Mete el centro Le pegó al barco Gol 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 De Dios Vivientes De Cristo Visión Y se va En ventaja El equipo El equipo De Dios Isis De Cúcuta Sobre el minuto Treinta y cinco Ya Treinta y cinco Minutos Tres por cero El partido Muy bien Esto se aumenta Se aumenta El marcador Tres para la diócesis De Cúcuta Cero para la diócesis De Engativá Y pueden venir más Pintor Ataca Cúcuta Viene blanco Un hombre que quitaba En zona defensiva El número siete Bien aparece Julián Cardón Enviando al rincón Al tiro de esquina Tiro de esquina Tiro de esquina Corresponde Tiro de esquina Corresponde El Cúcuta Si señor Es el tercero Del partido El segundo Que levanta La diócesis De Cúcuta Va a cobrar Salomón Jaime El tiro de esquina Amigos oyentes Se va a cobrar El tiro de esquina Ya se cobró Amigo Este el evidente Ya cobraba Al jugador Salomón Le pegó muy mal A ese balón Se pierde a la raya Final Y movimiento de puerta Que corresponde al equipo De diócesis De Engativá Bueno nosotros Está absolutamente huérfana No hay quien acompañe En la zona delantera Y sobre todo en la mitad De la cancha Mucha desorganización Y muchos espacios Vamos a estar pendiente Vamos a estar pendiente Cuánto tiempo anexan En este primer tiempo La pelota la va buscando Por la banda derecha El jugador Con la veinte Número veinte Armando Quintero La pisa La tiene la controla Ahora en zona defensiva El jugador De diócesis De Engativá Gutiérrez Iba transportando la pelota Un hombre que recoge Bien desde el fondo Se trata del jugador Diego Fonseca Tocó por la izquierda La gana Salomón Jiménez Viene Salomón Tocó en corto De nuevo Para el jugador Blanco Viene Blanco Al medio Bien descargó Hacen la rotación Tocó Se levanta la bandera Se levanta la bandera Y lo pillaron Al jugador Diego Fonseca Fuera de lugar Se levantaba la bandera Minuto treinta y siete Treinta y siete minutos Restan tres Para que concluya La primera parte En este partido Que gana Diócesis de Cúcuta Tres goles por cero Y ahí en la repetición Se ve que efectivamente El hombre marcado Con la camiseta catorce Diego Fonseca Pues quedaba enganchado Y en posición viciada Me ha parecido muy limpio El arbitraje De el señor Manuel Santi Esteban El hombre encargado De impartir justicia Con el pito Aquí en el terreno de juego Escuchamos el relato De Edgar Peña Torres El pintor del gol A través de Cristo Visión El balón Lo va moviendo Engati va Un hombre atrás La recoge en zona defensiva El jugador Bermúdez Va transportando la pelota La pisa la tiene La va transportando Era Bermúdez Que sale con dominio El balón Abriendo más a la derecha Les hablo del equipo Cúcuta El jugador con la casaca El jugador con la casaca Stapper Iba moviendo la pelota Al medio Un hombre que conecta Que recoge Señoras y señores Blanco ahora Pone a correr a Benedicto Viene Benedicto No está fuera de lugar Benedicto Pero el hombre que sí Que la pita que sí Y lo pillan Fuera de lugar a Benedicto El partido que sigue 3 por 0 Ganando Diócesis de Cúcuta Muy bien Vamos en el minuto 38 Lady Si tú tienes el tiempo Que se anexa Claro que sí El juez ha anexado Dos minutos A este primer tiempo Entre la diócesis de Cúcuta Y la diócesis de Engativá Muy bien princesa 42 minutos Nos vamos con 42 minutos Mi estimado pintor Que se anexa En este compromiso Que sigue ganando 3 a 0 La diócesis de Cúcuta Al local Diócesis de Engativá La pelota la va moviendo Salomón Jaimes Atrás descargando Tocando para Fonseca Fonseca con el esférico Pase de profundidad Se la bajó Tocó Viene Viene Está habilitado Viene Benedicto Viene Benedicto Se va a meter al área Viene por el cuarto Saca el remate Se aceleró Benedicto Podía ingresar más Más y más al área Pero prefirió pegarle Al balón a Arley Y aquí El hombre se comió el cuarto Sí señor Ahí está En la repetición Podemos observar Cómo gana el perfil Sobre la izquierda De pierna derecha Remató Pero le salió Ligeramente desviado En una muy buena acción Para la diócesis De Cúcuta Sobre todo El perfil derecho Saca un remate Que va perdiéndose Sobre la última instancia Qué buen partido El que estamos viendo Para el Cúcuta Obviamente Holman apenas ve Cómo se ingresaba allí Benedicto En el área Señores La pelota la va buscando Holman La tiene Holman El número 8 Echó a la espalda Atrás Les hablo Del equipo de diócesis De Engativá El balón Lo va moviendo Engativá A ras de piso Lo tiene el jugador Con la número 4 Alexander Hernández Viene Alexander Un hombre que va a la marca La ganó Alexander De cuerpo Mete el centro En corto Para nadie Nadie lo acompañaba Alexander Ahora la recupera En zona defensiva El equipo de diócesis De Cúcuta Por intermedio El jugador número 5 Félix Celis Ya tocó Félix Al medio Al medio Viene Sale con dominio El balón El cuadro de diócesis De Cúcuta Descargando para el jugador Félix Celis El número 5 Félix al medio Entregó Se anticipó Un hombre El jugador Del equipo de diócesis De Engativá Que transporta la pelota Jaime Rivera El número 15 La tiene Jaime Jaime con la redonda Atravesando la raya ecuatorial Está informando Cristo Visión El central de la contienda Levanta la mano Señala terreno medio Y dice Dice que la primera parte Termina en este partido Señoras y señores Amigos televidentes Entre diócesis de Cúcuta Y el equipo de diócesis De Engativá Ley Castañeda Muy bien Vamos a ir con una nota Muy corta En la parte baja Y vamos a entrar Con el comentario Con el análisis El minuto a minuto De lo que ha ocurrido En este primer tiempo Partido que gana La diócesis de Cúcuta Tres goles a cero A la diócesis de Engativá Te escucho Lady En la zona de traslado Cristo Videntes Me encuentro con Benedicto Baca El padre Benedicto El número 15 Del equipo de la diócesis De Cúcuta Padre ¿Qué piensa usted De ese contrincante De la diócesis de Engativá En este primer tiempo? Bueno pues Que son un equipo También Muy bien organizado Y pues Están haciendo también Lo mejor que pueden Como cada uno de nosotros También estamos haciendo Lo mejor que podemos Aunque Tenemos un poquito de desventaja Al saber que tenemos El clima un poquito En contra de nosotros Saber que nos está Apretando más La respiración Claro que sí ¿Esperaba ser la figura De este primer tiempo Del partido? Bueno pues No me lo esperaba Pero había que hacer el intento Ah bueno Él es Benedicto Baca La figura del primer tiempo Del partido Entre la diócesis de Cúcuta Y la diócesis de Engativá ¿Le ha afectado la altura De la ciudad de Bogotá? Sí, sí, sí Está el aire muy pesado Está bastante fuerte A usted y a sus compañeros Claro Sí Se nota A algunos compañeros Que estamos Precisamente caminando Un poquito más Pero afortunadamente La altura No ha sido impedimento Para que el equipo De Cúcuta Vaya ganando este partido Tres goles por cero Felicitaciones Muchas gracias Él era el padre Benedicto Sigan ustedes en cabina Muy bien Este partido Que ha terminado Entonces Vamos a entrar Para que ustedes Me informen Si vamos con el comentario O nos vamos A unos mensajes De interés Para entrar con el comentario Lo que ocurrió En estos primeros Cuarenta minutos De este partido Copa de la Fe 2013 Ha concluido La primera parte De este partido Entre Dios Isis De Engativá Y Dios Isis De Cúcuta Partido que lo está ganando El equipo De Dios Isis De Cúcuta Tres goles por cero Partido bueno El que hemos observado En la tarde de hoy Pero para esto Nuestro analista deportivo Don Arley Castañeda Rodríguez Arley Muchas gracias Edgar Y amables televidentes De Cristo Visión Efectivamente Han finalizado Estos primeros Cuarenta minutos En este torneo Que Pues ha dejado Cosas importantes Sobre todo La fraternidad Con un partido Con un partido Que ha terminado Tres goles a cero Con la figura Del partido En este primer tiempo Precisamente En sus pantallas El hombre que observan El autor De las anotaciones El autor De los goles Se llama Benedicto Baca Que tiene su camiseta Número 15 Un equipo De Dios Isis De Engativá Que lo hemos visto Con una pobreza Franciscana Y aquí si cabe El término Porque realmente No ha mostrado mucho No ha tenido jerarquía Una zona defensiva Que es un absoluto desorden Un mar de nervios No hay un hombre Que acaudille Esa zona defensiva Y por supuesto Se ha encontrado Frente a un equipo Que se le ha venido encima Frente a un equipo Que se ha venido Aplicándole toda la polenta Y que obviamente Pues lo ha avasallado Lo ha metido En su propio territorio Y le ha Introducido Tres anotaciones Que lo tienen A la postre Como ganador Al finalizar Este primer periodo El equipo De la Dios Isis De Engativá Tiene que replantear Las cosas Para la segunda parte Tiene que replantear Los argumentos En el segundo tiempo Y tiene que replantearlo Seriamente Porque no hay un hombre Que maneje Los hilos del partido En la zona media No hay un paladín Un líder Que acaudille a su equipo Y que lo lleve Como una manija A buscar los predios De la Dios Isis De Cúcuta El equipo De Cúcuta Muy bien ubicado Y la figura Del partido Minuto O mejor Camiseta número 15 Benedicto Baca Autor de los goles En el minuto 5 Minuto 22 Y minuto 35 Que lo tienen ganador Tres goles a cero La impresión del partido Con Lady Díaz Muy bien aquí estamos ya Estamos ya preparándonos Para la segunda etapa Vamos a ver si hay modificaciones Estamos pendientes con Lady Díaz Para que vayamos observando Si tenemos alguna modificación En la diócesis de Cúcuta O en la diócesis de Engativá Tres goles a cero Continúa este partido En una tarde gris Aquí en Bogotá Y estamos ubicados Como lo estábamos mencionando En el estadio de Compensar Edgar Peña Torres Muy bien Todo listo Todo preparado Ya salen los dos equipos Al terreno de juego Tanto el equipo De diócesis de Engativá Como diócesis de Cúcuta Está ganando el equipo De diócesis de Cúcuta Tres goles por uno Tres goles por cero Mejor Ante el equipo De diócesis de Engativá Ya los hombres Que imparten justicia Ya saltaron los dos equipos Al terreno de juego Arley A ver Lady En la parte baja Lady Muy bien Está informando Cristo Visiona Para todos Para la diócesis de Engativá Entra el jugador Número 13 Germán Piracoca Y sale el jugador Robert Tobar Con el número 12 De la diócesis de Engativá Reiteramos el cambio Lady Lo reiteramos Reiteramos Está informando Cristo Visiona Robert Tobar Reiteramos el cambio Para la diócesis de Engativá Entra el jugador Con el número 13 Germán Piracoca Y sale el jugador Roberto Tobar Con el número 12 Muy bien Se va a iniciar La segunda etapa Señoras y señores Partido que gana La diócesis De Cúcuta Tres goles a cero Y voy a presentarles Para este segundo tiempo El relato preciso El relato Con la bendición de Dios De Edgar Peña Torres El pintor del gol Aquí desde la capital De la república En el estadio De Compensar Va a sonar el pito Y se escucha La voz y la garganta Del pintor Muy bien Señoras y señores El central de la contienda Ordena Que el partido Aquí Arranca De nuevo se va A dar inicio A este compromiso Amigos televidentes Entre Diosisis de Cúcuta Y Diosisis de Engativá Ya sonó el pito Se mueve la pelota La va moviendo El equipo de Engativá Por intermedio El jugador Rojas Viene Rojas Con la redonda La va pisando Rojas La tiene Rojas La va transportando A la izquierda Se le mueve Muy bien El jugador El jugador Rivera El que transportaba La pelota El hombre que mete el centro Y se pierde el balón A la raya final Movimiento de puerta Que corresponde Al equipo de Diosisis de Cúcuta Pedro Julio Carreal Que va a mover Desde su propio campamento Bueno creo que no hay Ninguna otra modificación Ni en el equipo De la Diosisis de Engativá Ni Bueno ya reiteramos una En la de Engativá Pero creo que Sale el mismo equipo Para la segunda etapa En la Diosisis de Cúcuta El relato Con Edgar Peña Torres El pintor del gol Va moviendo la pelota Señoras y señores El jugador Pira Coca El recién ingresado Toca por la derecha Va moviendo Tocando, tocando, tocando Para Rojas Viene Rojas Se mete al área Un hombre que quitaba Lo iba desmarcando El jugador Bermúdez Les hablo de la Diosisis De Cúcuta Atrás Rojas que acomoda La pelota La pisa La tiene La va controlando Para el equipo de Engativá Muy bien La recupera Bien desde el fondo El equipo de Engativá Por intermedio De Juan Pablo De Juan Pablo Holman Holman con la pelota La iba tocando Un hombre a la marca Desde el fondo Va quitando Cúcuta Por intermedio De William Aguilar El pase Que lo pone a correr Por la izquierda Viene Blanco Viene Blanco Viene Blanco Viene Blanco Anticipa el arquero Viene Blanco Viene Blanco Para el otro El arco solo Le pega el marco Y se lo comieron Se lo comieron Señores Este buen jugador Blanco Que corre Que corre Por la izquierda El hombre Cruzó el balón Y se perdió La opción Allá Sí señor Se pierde la oportunidad Del equipo De la Diosisis De Cúcuta En solitario El número 15 El número 15 Por supuesto En solitario Hablamos del jugador La figura del partido Vaca Claro Se la tocó Blanco A Vaca No alcanzó a llegar Y se atragantó de gol Está informando Cristo Visión Para todos nuestros Televidentes En esta Copa De la Fe La pelota la va buscando Por la derecha La recoge bien Desde el fondo El jugador Con la casaca Número 7 Les hablo de Cardona Cardona con la pelota Dengativá Pierde la marca La recupera Cúcuta Va ganando Quintero Viene Quintero Con la pelota Al medio Un hombre que recuperaba Bien desde el fondo En terreno medio La gana de nuevo El jugador Fernández Va levantando la pelota Para Cardona El pase de profundidad Tras primero Anticipa el arquero De Cúcuta Pedro Julio Correa Que no se complica Que va sacando De manotazo Por la derecha Va tocando para Fabio Stopper Fabio con la pelota Sale con dominio El balón Tres cuartos de cancha Ya el hombre pone El pase Tocaban un contrario Y el balón Se pierde a la banda Raya lateral Que corresponde Al equipo De Cúcuta Arley Castañeda Dioses y de Cúcuta Bueno y entra Con la misma polenta Con la misma intención Con ofensiva El equipo de la diócesis De Cúcuta Mejor trámite De la pelota Copa mejor Los espacios Y tiene un delantero Que es punzante Y ofensivo Que es el padre Benedicto Baca Está moviendo Cúcuta Viene blanco Primero anticipa La requero Martín Urbano Que saca Desde su propio Campamento El balón Que va por los aires Capitalinos Va descendiendo A territorio De la diócesis De Cúcuta El hombre con la cabeza Iba conectando Era el jugador Quintero Pero viene Ahora acomoda Por la derecha El número 14 A la espalda Hablo de Cúcuta Pierde la marca La va recuperando El jugador Cardona Julián Cardona Con la pelota La guapea La lucha La pelea Ya la controló El jugador Cardona Julián con el espérico Un hombre a la marca La quita Viene desde el fondo Y va quitando Felicelis Ahora la recupera El cuadro de La diócesis De Cúcuta Entregando mal Y gana Cardona Viene Cardona Abriendo por la derecha La va abriendo Cardona Cardona con la redonda Julián Que no suelta ese balón Allí lo anticiparon La perdió La recuperó de nuevo Por la derecha Diócesis de Engativá Por intermedio De Falfán El hombre que se mete al área Y primero llegaba Al arquero Anticipó Y quitó el balón El jugador Pedro Julio Correa Arley Muy bien señores Una oportunidad importante La que trató de buscar La diócesis de Engativá Sin embargo Pues son apariciones tibias Son apariciones muy tímidas Muy timoratas Las que está ensayando El equipo De la diócesis de Engativá Y nosotros muy felices Porque estuvimos en Expo Católica Una feria que es espectacular ¿No? Los stand que están allí Para prestar muchos servicios De verdad que la gente debe Y puede aprovechar Para acercarse Para visitarnos Porque tenemos cosas espectaculares Allí en Expo Católica Está informando Cristo Visión Amigos televidentes El partido lo está ganando El equipo de diócesis de Cúcuta Tres goles por cero Desde la primera parte Vamos viendo Blanco Abre el balón por la derecha Un hombre que quitaba En zona defensiva Se trataba de Gutiérrez Se pierde la banda A la raya lateral Corresponde Al equipo de Cúcuta Diócesis de Cúcuta Ya se cobró Rapidito Iba moviendo El jugador Fabio Stopper La pelota atrás La controla Cúcuta El partido que está Tres por cero El marcador Tres por cero Y el tiempo de juego Cinco minutos Yarley Cinco minutos En esta segunda parte Y gana Diócesis de Cúcuta Al equipo de diócesis Tengativa Y el decorado del partido Es el mismo Edgar Intervidentes de Cristo Visión Un compromiso Que absolutamente Dominado y controlado Por la diócesis de Cúcuta Y la dificultad Lo que yo veo es en zona De medio campo Del equipo de Engativá No aparece el jugador Rojas No aparece Pablo Holman Y el jugador Medina Que tendrían que ser Los elementos Que llevaran las riendas Del equipo de Engativá En la mitad de la cancha Stopper Con la pelota La iba moviendo Ahora la gana Engativá Por intermedio de Rojas Rojas con la pelota Pierde la marca La recupera Félix Celis Viene Celis La va moviendo Por la banda derecha Sale con dominio El balón El jugador Barbosa Viene Barbosa Les hablo del equipo De diócesis de Engativá Barbosa tocó en corto Ganando para el jugador Rivera Rivera con la pelota Abre Al fondo Un hombre que quita Que recupera bien Sale con dominio El balón El equipo de diócesis De Cúcuta Que está ganando el partido Blanco y entre vaca Se va cobrando la falta El jugador Julián Cardona Ya cobró Recupera desde el fondo El jugador Elber Rojas Rojas con la pelota La va moviendo Abre el campo Por la derecha Descargó para Fabián Stopper Stopper con la pelota La transporta Tocando para Bermúdez De nuevo para Stopper No alcanza Y el balón Se va a la banda A la raya lateral Todos Todos son Sacerdotes En esta Copa de la Fe Don Arley Castañeda Claro que sí Para todos nuestros amigos Televidentes Para ir ilustrándolos Acerca de esta Copa de la Fe En todos los equipos Los 10 equipos Que participan Todos los jugadores Son sacerdotes Por supuesto En la diócesis de Engativá En la diócesis de Cúcuta Todos son Sacerdotes Y esto continúa Tareza Cero Mi estimado pintor Stopper Iba moviendo la redonda La pisa La tiene Tocando para el jugador Vaca Pierde la marca La recupera Muy bien Sale con dominio El balón El jugador roja Se mete al área Aquí puede estar Aquí puede estar El descuento Sacaba el remote Germón Barbosa El número 2 Le pegó ese balón Pero primero Se estaba levantando La bandera Y lo pillaron Y fuera de lugar A Barbosa Don Arley Del equipo De diócesis de Engativá El padre Barbosa Que quedaba habilitado Pero aquí hay que decir algo Si la jugada Hubiera estado habilitada Ahí vemos la acción Se demoró mucho En pegarle Se demoró mucho Y le pegó desviado Se puso el zapato Al revés El padre Barbosa El padre Barbosa Corrió, corrió Aquí la va moviendo El jugador del equipo De Cúcuta Pone a Benedicto Viene Benedicto Benedicto con la pelota Que sí que no Benedicto Metió el centro Suavecito A las manos de Martín Urbano Sobre el minuto Sobre el minuto 8 Se asomaba el equipo De diócesis de Cúcuta Muy bien Benedicto Vaca El padre Benedicto Que se perfilaba Sobre el callejón derecho Apareció por esa franja Desbordó Alcanzó a llegar A la línea de límite Puso el pase Pero lamentablemente Nadie lo acompañaba En una buena acción Por parte del equipo De Cúcuta Aquí viene Benedicto Viene Benedicto Va Benedicto por el cuarto Viene Benedicto Viene Benedicto Se lo comió Se lo comió Se aceleró Benedicto Vaca Señoras y señores Sobre la mano derecha De Martín Urbano Minuto 9 Y Se comió el cuarto Benedicto Vaca Arley Ahí está la repetición Uy Por centímetros Pasó esa pelota Muy cerca En la acción Que estamos repitiendo En la producción De Cristo Visión Muy cerca estuvo De conseguir La cuarta anotación En los pies Del padre Benedicto Vaca Que tiene la camiseta Número 15 A ver Lady En la parte baja Lady Desde el banco De la diócesis Tengativa Me acompaña el padre Robert Tobar Número 12 El jugo en el primer Tiempo del partido Padre usted nos podría Comentar Que se habló En el primer tiempo Para mejorar Y poder anotar En el segundo Pues se hicieron Varios ajustes Ahí en la En la organización Del equipo Mejor Defensa Y organizar un poco El medio campo Que es por donde Nos están entrando Los jugadores Del otro equipo Muchas gracias padre Y esperamos que esas estrategias Sean positivas Para el equipo Ya que el marcador Continúa en contra Y hasta el momento No han anotado Ningún gol Continuamos con ustedes En cabina Esta es la copa De la fe La copa De la fe Señoras y señores Amigos Televidentes De Cristo Vision Hay una falta En terreno Medio Arley Corresponde al equipo De Dios De Cúcuta Cinco metros Adelante de la ecuatorial Y es en favor Del equipo De Cúcuta El partido Entró Nuevamente En un estado De sopor En un estado De reposo Y lamentablemente Pues no ha tenido Más profundidad Del conjunto De Cúcuta Porque de acelerar Podríamos estar hablando De la cuarta Anotación Pinto Bien Está Pierde la marca La recupera Desde el fondo Sale Condominio El balón El jugador Germán Barbosa Les hablo Dengatibá Pone a correr Al jugador Dieciocho A la espalda Bien Sale Condominio Le pegaba El jugador Uldanio Rojas El número 10 En el equipo De Dios Y de Engatibá Era Rojas El que se asomaba Viene Viene Rojas Viene Viene Uy Se los quitaron Se asomaba Alexander Hernández Y el balón Al rincón Al tiro De esquina Tiro de esquina Para Engatibá Es el cuarto Del partido El segundo Que levanta La Dios Y de Engatibá Y mucha atención Villavicencio Tiene 5 El equipo De la Solidaridad 0 Sale para Sale clínica Viene Benedicto Viene Benedicto Vaca Señoras Señores Viene por el cuarto Benedicto 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 La largó mucho Benedicto Vaca Oiga pero Que buen este Benedicto Si juega bien Que buen este Benedicto Le cuento a Arley Que para el físico Y para el peso Que tiene Lo hace mejor Que un joven Si señor Muy bien Por el padre Benedicto Que está haciendo Las cosas bien Nos estaban informando Que en el equipo De Villavicencio Salió uno De los Predvíteros Que participa En este equipo Salió rumbo A la clínica Ataca Cucuta Ataca Cucuta El balón Se mete En el fondo Gol 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 De Dios Isis De Cucuta Salomón Jaime Es el número Diecisiete Que bien Salomón Minuto Doce En la Segunda Parte El hombre Se encontró Este gol Lo metió En el fondo Lo guapió Por la banda Izquierda Y el balón En el fondo Y Martín Urbano Apenas observa Cómo se le va Ese balón En el fondo Cucuta Cucuta Cuatro Dios Esis De Engativá Cero Arley Sí señor Parecía que la pelota No iba a entrar Sin embargo Él ganó todo el perfil En un error defensivo Porque ese gol Se lo tiene usted Que apuntar Al lateral De ese costado El lateral Izquierdo De Engativá Que no llegó A la marca Ganó El terreno Y de una manera Impresionante Consigue la anotación La cuarta Dos anotaciones Ha hecho Jaime Dos anotaciones Los ha hecho Baca Para un total De cuatro a cero Arriba el equipo De la diócesis De Cucuta Sobre la diócesis De Engativá Oiga y si la viola Que pasó acá No Arley Ay Dios mío Pero bueno De eso se trata Este importante torneo Copa de la fe En donde todo se vale Y todo se permite Tratándose de la fe Mi querido Arley Así es La fe por encima De todo La fe que mueve montañas Dice la palabra de Dios Que la fe sin obras Es muerta La fe sin obras Es muerta Así es Aquí vamos viendo El número nueve El jugador Del equipo De diócesis De Engativá Se asomaba El jugador Con la casaca Nueva Arley Y esta es la copa De la fe Porque precisamente La fe es La certeza De lo que se espera Y la convicción De lo que no se ve Si usted lee la biblia Sabe que en Hebreos Capítulo 11 Se habla de la fe Franco era el que Transportaba esa pelota Y si Franco La pelota la va moviendo Desde el fondo Sale Cucuta Se repliega muy bien El equipo norte Santanderiano Un hombre por la izquierda La quiere recoger Aquí Hoffman Pablo Iba transportando la pelota De nuevo para Hoffman Hoffman con la redonda Entregando para Benito El contrario El hombre que no se complica Era Medina Enviando atrás A las manos De Martín Urbano Que va a sacar Desde su propio campamento Martín entregó Sacó De una Ese balón Descargando Para el número 15 Para Rivera Jaime Rivera Con la pelota Pierde la marca De nuevo para Blanco Viene Blanco El jugador El autor El cuarto El cuarto Es el 17 Jaime Y va transportando Un hombre que quita Y se pierde a la banda A la raya lateral Movimiento de costado Que corresponde A diócesis de Cúcuta Bueno Ahí en el fondo Ustedes alcanzan a observar Amables televidentes Que va a haber movimiento En el equipo De la diócesis De Cúcuta Ahí está El arquero De la diócesis De Cúcuta Él es El padre Pedro Julio Correa Va a haber una modificación Hay cambio Vamos a ver Sin embargo dice que Se va a autorizar Primero el cambio Sí señor Sale A ver Lady Bueno el cambio Mi querido Arley Sale el Ingresó Ingresó El número 12 Germán Dayos Y sale el pastor El El pastor El padre Elber Elber Rojas Sí señor Elber Rojas Se retira Ya vamos con Lady A ver Lady En la parte baja Bueno señores Seguimos en el relato Del partido La pelota la va moviendo Señora Sí señores Desde La zona defensiva El equipo de Ingativá Por intermedio Barboza Sacando el rebote Un hombre que tocaba Con su pierna Era Jessy Leoneer Franco el que transportaba La pelota La tiene La va controlando El equipo de Ingativá El equipo de Ingativá Partido bueno el que observamos Hotman El número 8 Perdió la marca Ahora el recién ingresado El jugador Dayos En Cúcuta Dayos El jugador Número 15 Dayos El que ingresa En el equipo de Cúcuta Don Arley Castañeda Sí vamos a escuchar Alaini Que nos tiene ya La reseña De las dos modificaciones Claro que sí Tenemos una modificación Por el momento Salió con el número 22 El padre Elber Rojas Volante E ingresó Con el número 21 El padre Carlos Alberto Escalante Muy bien Salió El padre Elber Rojas E ingresó El 22 Elber Rojas E ingresó El 21 Carlos Alberto Escalante Escalante La pelota La va buscando El equipo de Cúcuta Viene en zona defensiva Quitaba William Aguilar Pone a correr Al número 17 Al jugador Salomón Jaimes Perdió la marca Ahora la recupera Salomón Viene Salomón Salomón con la pelota Atrás Descargando para un contrario La quitó Rivera Mueve por la derecha Les hablo del equipo de Dios Y Cisdengativá Ahora la tiene en la controla Carlos Fernández Va moviendo para Cardona Cardona con la redonda La esférica Tocó para Rivera Viene Rivera El hombre que se frena Resbala Cae y falta Que corresponde Al equipo de Dios Y Cisdengativá Arley Castañeda Sí señor Es una falta Y se está ubicando la pelota Allá sobre la franja Del costado norte Para que se levante El tiro libre Que favorece el equipo de Engativá Vamos a ver si por lo menos En pelota detenida Logra algún objetivo El equipo de la diócesis De Engativá Germán Barbosa Le va a pegar a ese balón Amigos Televidente De Cristovisión Ya cobró Germán Un hombre desde zona defensiva Y va quitando con la cabeza William Aguilar Ahora en posición de pelota Atrás para el Cúcuta Viene buscando El jugador Benedicto Baca El de la marca de uno Benedicto con la cabeza Trae Benedicto Viene para el cuarto Benedicto Un hombre que lo quiere marcar Abrió el balón Para el quinto Tocó, tocó para Blanco En posición de pelota Aquí está Blanco Le pega al marco Suavecito Blanco Suavecito Le pegaba El número once Señoras y señores Jaime Blanco Y se comió el gol Aquí cuando Benedicto Desde tres cuartos de cancha Prácticamente Retomó ese balón Arley Castañeda Bueno y se apresuró a pegarle Porque tenía sobre El otro costado A Stapper Que estaba precisamente Perfilado Pero lamentablemente Prefirió pegarle al arco Antes de entregarle la pelota A Stapper Que tenía mejor perfil Para disparar Minuto diecinueve En la segunda parte Restan once minutos Para que concluya este partido Vamos a ver el equipo De Dios Y de Engativá Por intermedio de Martín Urbano Que ya tocó Martín Que va dejando Para el jugador Jessy Lionel Franco Jessy que sale con dominio El balón Tres cuartos de cancha Desde su propio campamento El hombre mete pase de profundidad Tocando para Hotman Hotman con la redonda Pierde la marca Atrás desde el fondo Recupera Cúcuta Por intermedio de Salomón Jaime Viene Salomón Abriendo a la derecha Tocó para este número dieciséis Para el jugador Stopper Bien levantando la pelota Para Salomón La pisa de Taquito Abrió por la izquierda Qué buen pase Señoras, señores La gana el jugador Salomón Jaime Pierde la marca La recupera de nuevo Salomón Tocando para Blanco Viene Blanco Blanco con la pelota Abrió a la derecha Tocó para el jugador Número doce Iba transportando Germán Dayos Perdió la marca La recupera bien desde el fondo El equipo de Engativá Que está perdiendo el partido Cuatro goles por cero La recupera desde el fondo El jugador Cardona Mete el pase de profundidad Pero corre bien En la cobertura Cubriendo este balón El número trece Sadie Bermúdez No pasa nada Rey Sí señor Y se le fue la pelota Me da la impresión Que al saque de banda Con las tímidas apariciones Del equipo de Engativá No tiene la fortaleza suficiente Para atacar No hay hombres veloces No hay hombres que abran espacios No hay hombres que se insinúen En el ataque Y por supuesto Esto ha hecho mella En las aspiraciones Del equipo de la diócesis De Engativá Esto continúa Cuatro a cero Señores Ganando la diócesis De Cúcuta Atacando Viene por la derecha Sale Se desprende Fabián Estúper Fabián con la redonda La va jugando Un hombre a la marca Quedó en posesión de pelota Fabián Se mete al área Va a tocar el centro Suavecito Ahí lo tiene Hizo todo Pero se la quitaron En zona defensiva La retomaba el equipo De Engativá Por intermedio Del jugador Número 9 Jessy Lionel Franco Quitó la pelota Y se salvó El equipo de diócesis De Engativá Sí señor Estáper Con la camiseta Número 16 Ya en segundo Lo vamos a ver En la repetición Y por supuesto Una buena intención En ataque Una buena intención Ofensiva Del equipo de la diócesis De Cúcuta En los pies De Estáper Que movió la pelota Que puso el pase Sobre el centro Pero no apareció nadie Para invocar la pelota Al fondo de la piola La pelota la va moviendo Amigos televidentes De Cristovisión El equipo de diócesis De Cúcuta El balón se pierde A la raya final Estamos pisando ya El minuto 21 Y 30 segundos En la segunda parte Y está ganando Diócesis de Cúcuta 4 por 0 Ahí va moviendo Señoras y señores El partido Que sale Con dominio del balón El equipo de Engativá Por intermedio De Estóper Va levantando la pelota Al medio La recoge El jugador Número 10 Se trata de Rojas Que pierde la marca Que la recupera Por la izquierda Salomón Jiménez Viene Salomón Pasa de profundidad Pero viene la cobertura Aparece el jugador Yesilio Nel Franco En zona defensiva Hace la pantallita Cuidando el balón Y se pierde A la raya final Partido bueno Arley Castañeda Si señor Es un partido Sabroso Es un partido Bien jugado Por parte de la diócesis De Cúcuta Con un equipo de Engativá Que ha esperado Que ha tratado De reaccionar Eso es cierto Que ha buscado el espacio Pero lamentablemente Pues no tiene La suficiente fortaleza O la suficiente jerarquía Para salir Manejando la pelota De mitad de cancha Hacia adelante Pintorro Está informando Cristo Visión La pelota La va buscando El equipo De diócesis de Engativá A ver Lady En la parte baja ¿Qué tenemos por ahí Lady? Claro que sí Según lo que ustedes Estaban comentando Estoy aquí al lado Del banco Del deportivo De Cúcuta Sí Del deportivo De Cúcuta Y se han tomado El partido Prácticamente Como una diversión Y esa es la idea Porque esa se llama La copa De la fe Entonces están divirtiendo Muchísimo La verdad Contrario A la diócesis de Engativá Que realmente Ha sufrido Porque no ha podido Marcar ni siquiera Su primer gol Muchas gracias Lady Por su informe Desde la parte baja Minuto 23 Restan 7 Para que concluya Este partido La va quitando El equipo De Cúcuta Claro que no hay que Desmeritar al rival Aunque ya vimos El partido entre Pasto Y Popayán Y vimos que Al final Ganó Pasto Y empezó perdiendo Don Arley Comentario del partido En esta Copa de la fe Muy bien En esta copa De la fe Pues como lo dice usted Nos ha quedado Pues En nuestra óptica Cuatro Partidos Tres partidos De muy buen sabor Futbolístico Y el anterior Que observamos Entre Bogotá Y Zipaquina Donde gana El equipo local El equipo anfitrione Y en este partido Que obviamente Pues vemos la superioridad En la tenencia De la pelota Y en el marcador Para el equipo De la diócesis De Cúcuta Está informando Cristo Visión Para todo el mundo Pillaban en fuera de lugar A Fabián Stopper El número 16 La pelota la va buscando El equipo de Engativá Por intermedio El jugador Con la casa Acá número 4 Que sale con dominio El balón Medina Va transportando La redonda La controla Pase de profundidad Al vacío Bien descargó Tocó 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 Para Cardona Saca Cardona Aquí está el descuento Al marco Ese balón Pelota providencialmente Es salvada Por uno de los defensores De la diócesis De Cúcuta Sacó el remate Benedicto Vaca La tuvo Benedicto Arley Para el quinto Pero aquí Viene Para el equipo De Engativá Que ese balón Ingresó afortunadamente Bueno Y respondió Rapidito Rapidito Después de la muy buena Acción del equipo De Engativá Un remate De larga distancia De El jugador Benedicto La figura del partido Uno de los goleadores De este partido La pelota Que sale desviada Al palo De la mano derecha Del cancerbero Del equipo De Engativá Les estoy hablando De Martín Urbano Hay modificaciones Lady Para que tú No reiteres el cambio Lady La Tenemos un cambio Para la diócesis De Cúcuta Sale lesionado El jugador Bermúdez Con el número 13 E ingresó Ya el jugador Elber Rojas Con el número 22 Rojas Elber Rojas Con el 22 Ingresa en el equipo De diócesis De Cúcuta Y se retiró Bermúdez Bermúdez Que estaba Uy se la hallaba Con la mano Esto aquí está Cartón amarilla Amarilla Sí señor El hombre para El juego de Adré El número 6 Holman Farfán Creo que Para el 6 Para el número 6 Holman Farfán Se va a cobrar en ese momento Se va a cobrar en ese momento el tiro libre Se va a cobrar el tiro libre Señoras y señores Amigos oyentes Para el equipo De diócesis de Cúcuta Detrás del balón El número 11 Es blanco Dos hombres en barrera Ya cobró Jaime Blanco Atrás a las manos de Urbano Martín Urbano Que va sacando Va moviendo la pelota Señoras y señores Amigos oyentes Televidentes De Cristo Visión El número 4 Atrás que sale Era Alexander Hernández El que transportaba la pelota Alexander Se la quitaron Y acomodaba El jugador Con la número 21 Sobre la banda Raya Lateral Que corresponde Al equipo De Cúcuta Escalante El que quitaba el balón Sí señor Estamos ya atravesando El minuto 27 Aquí en el estadio De Compensar En esta Copa De la Fe Que estamos entregándoles A todos ustedes Y un saludo muy especial A todos nuestros amigos Televidentes Ustedes que están ahí Detrás de la pantalla Apreciando esta información Copa de la Fe Imágenes para todo el país Y para el mundo entero A través de Cristo Visión A todos nuestros amigos Televidentes Gracias por apoyarnos En esta Copa de la Fe La pelota la va moviendo La pisa El equipo de Cúcuta Que quiere buscar El quinto viene Fabio Stopper Mete el balón De profundidad Pone a correr Ahora este recién ingresado El número 22 A Beltrán Viene Beltrán Mete el centro Allá en solitario Le va a pegarla Tiene el jugador 17 Le pegaba Con la cabeza Al marco Gol 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 De Dios De Cúcuta El jugador Salomón Con Jaime El número 17 17 De nuevo Repite Señoras y señores El hombre Que la levanta El arquero Martín Urbano Que se la quita Con la yema De los dedos Pero el hombre Conectó de nuevo Con la cabeza Y la mandó En el fondo De la red Para marcar Para marcar Para marcar El quinto El hombre Conectó En doble Contacto Primero con su pierna Derecha Y luego con la cabeza Y el balón En el fondo 5-0 Del partido Arley Comentario Del partido Bueno pero hay que darle el mérito Al padre Martín Urbano Que fue El que alcanzó a enfrentar Lo enfrentó de mano a mano El remate lo hace Por supuesto El padre Salomón Jaime En el rechazo Muy bien Con las manos Con la yema De los dedos Pero la pelota Por acción física Se levanta Y de cabeza La empalma Salomón Jaime El padre Salomón Jaime Camiseta Número 17 Para poner Las cifras Concretas 5 para la diócesis De Cúcuta Que es el visitante 0 para la diócesis De Engativá Que es el equipo Anfitrión Está informando Cristo Visión Para todos nuestros Televidentes Copa de la Fe La primera Copa de la Fe Que está transmitiendo Cristo Visión Arley Castañeda Y se presenta La segunda tarjeta Amarilla en el partido Vamos a reiterar Lady Para quien fue El cartón amarillo El Holman Farfán A ver Si es para Farfán Hubiera tenido que irse Vamos a reiterar Lady Para quien fue El segundo cartón Amarillo del partido Está informando Cristo Visión Lady Tiene el datico Si señor Tenemos un cambio Una modificación En la diócesis De Cúcuta Salió el jugador Con el número 11 Jaime Blanco E ingresó Ender Gabriel Ruiz Volante Con el número 9 Bueno y tenemos Un cartón Amarillo Lady Para que estemos Pendientes De los cartones Teníamos Inicialmente En el equipo De la diócesis De Engativá A Farfán Quedamos Con la redonda Pase de profundidad ¿A quiénes? El hombre que corre Que defiende ese balón Es Jesse Y Leonel Franco Jesse que recoge el balón En zona defensiva Les hablo del equipo De Engativá El hombre que está Con el balón En su propio campamento Tocó a la derecha La va moviendo El equipo de Engativá Por intermedio De este jugador Número 9 El jugador Jesse Franco Tocaba para Barbosa La va pisando Con la cabeza El hombre conecta Un hombre con la cabeza Elber Rojas Que va moviendo La pelota De Cúcuta Tocó Jugó Ganó Para Dayos Pierde la marca Dayos Ahora la gana El número 9 Muy bien El jugador De Diosesis De Engativá Y Leonel Franco Que iba moviendo La pelota atrás A las manos De Martín Urbano Arley Muy bien Estamos ya acariciando El minuto 31 Señores Y sigue ganando La Diosesis De Cúcuta 4 anotaciones a 0 Perdón 5 anotaciones a 0 En un partido Demostración De que cuando usted Puede acelerar ¡Ojo! ¡Viene el otro! ¡Viene el otro! ¡Viene el otro! ¡Viene el otro! ¡El marco! Gol, 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 gol y servidita, y el hombre que no perdona, pero salió el arquero, a nada mi querido Arley, el solitario, y creo que es el gol número seis, la entregó a Mahal, la entregó Martín Urbano, se la entregó al jugador Salomón Jaimes, le dijo, hágalo, y Salomón lo hizo, seis, seis por cero gana la diócesis de Cúcuta. Decía un amigo mío, el arquero del equipo de la diócesis de Engativá, Martín Urbano, salió a cazar Pispirispis, dejó el espacio solo, le quedó la pelota para Franco, el remate de Franco, pues no lo puede contener, Yesid Leonel Franco, camiseta número nueve, la pelota se le pasó, porque él intentó meterle el perfil de la pierna, del zapato, y no alcanzó a contener el remate, que se va al fondo de las piolas, para decretarse la sexta anotación, la media docena, se vino el Rosario, señores, seis para la diócesis de Cúcuta, cero para la diócesis de Engativá Pintor. Sí, señor, otra amarilla, ya la vamos a reseñar, Lady, vamos a confirmar para quién fue la otra amarilla, amigos televidentes de Cristo Visión, no, sí, 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 ya la vamos a confirmar, tranquilo, para que todo el mundo quede bien informadito en Cristo Visión, el partido muy bueno, partido sabrosito, y mañana también tendremos fecha, para que por allá Alejandro nos vaya mandando la programación para el día de mañana. Así es, el día de mañana que vamos a estar aquí con todos ustedes en la pantalla de Cristo Visión, acompañándoles en esta Copa de la Fe, y recordándoles que estamos en Expo Católica, hay tiro de esquina. Ya va, hay tiro de esquina, hay tiro de esquina, ya cobró Engativá, señoras y señores, el balón que se pierde a la banda, a la raya final, hay movimiento de puerta que corresponde al equipo de Cúcuta. Era el quinto tiro de esquina del partido, el tercero que levantó la diócesis de Engativá. Atrás, va moviendo, Jessy Leonel Franco, el número nueve a la espalda, para quien entregando mal, para un contrario, la recoge el equipo de Cúcuta, Carlos Alberto Escalante, el que va moviendo la blota, tocando en corto, tocó para el jugador, número 22, para Beltrán, viene Beltrán, abriendo a la derecha, bien descarga, toca el equipo de Cúcuta, que está ganando el partido, seis goles por cero, se levanta la bandera, pillaban en fuera de lugar, al hombre de Cúcuta, ya se cobró rapidito, sale con dominio el balón, el jugador Rojas, les hablo de Engativá, esto la va moviendo, el jugador Rojas en posesión de pelota, resbala y cae, y ahí, tiro libre, mi querido Arley, que corresponde al equipo de diócesis de Engativá. Arley. tiro libre, y favorece a Engativá, vamos a ver si por lo menos en la pelota quieta, en la pelota detenida, pues logra conseguir, una anotación, el descuento, el de la honrilla, el equipo de Engativá, cuando se ve la falta, vamos a ver, no, pero, cae solo, cae solo, no había falta, realmente no había falta, y la sancionaron sobre el número 10, Rojas, Uldaneo Rojas, que va a ejecutar, le va a pegar Uldaneo, dos, cuatro, seis hombres en barrera, minuto 35, de pierna derecha, Uldaneo, Uldaneo Rojas, le va a pegar a ese balón, duro, le pegó, sobre la mano derecha, del arquero de Cúcuta, Pedro Julio Correa, pero bien, 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 Uldaneo Rojas, tuvo la intención, mi querido Arley, minuto 36, así es, ahí ustedes ven la repetición, en el tiro libre, y la pelota que sale desviada, buena la intención, en pelota quieta, de este número 10, que aprecian en sus pantallas, el número 10, Uldaneo, Uldaneo, que tiene la camiseta, número 10, Uldaneo Rojas, el 10 le pegaba, por la izquierda, viene jugando, Pedro Julio Correa, va levantando la pelota, Salomón Jiménez, Salomón, viene Salomón, la tiene Salomón, de derecha, izquierda, metió el centro, ¿para quién? para Rojas, viene Rojas, el hombre apenas observa, a la raya final, al movimiento de puerta, está ganando, el equipo, de Diosisis de Cúcuta, seis goles por cero, y restan escasos, tres minutos, para que concluya el partido Arley, tres minutos, para que termine este partido, sí señor, estamos ya, en las postremerías del encuentro, que sigue ganando, la representación de la Diosisis, de Cúcuta, en esta tremenda, Copa de la Fe, ojo, viene, viene, viene por la izquierda, Fabián Stopper, se va a meter al área, peligroso, viene el otro, viene el otro, viene el otro, Rojas, le pega el marco, la secó el arquero, de nuevo al arco, se lo comió, aquí la tiene, está atacando el Cúcuta, y lo votaron, lo votó Salomón Jaimes, se me hace que estuvo sobradito, ayer leí en ese cobro. Primero fue Rojas, después Salomón Jaimes, y me parece que ahí, fue, falta de, de comunicación, porque en la repetición, ustedes ven, primero, el número 22, rechaza el arquero, luego le queda a Jaimes, trata de pegarle, de media derecha, de pierna derecha, pero impacta, con la parte superior, del zapato, y el balón, que sale desviado, salvándose de la séptima anotación, la diócesis de Engativá. Y Martín Urbano, se arrodilló, le está clamando al señor, que se acabe rápido, este partido, el arquero del equipo, de diócesis de Engativá, el hombre no quiere saber, nada de esto, señores. Bueno, Barranquilla, Bogotá, a las 10, el día de mañana, Isipaquirá, que va a enfrentar, a Engativá, en punto, de las 2 de la tarde, señores. Todo por Cristo Visión, todo por Cristo Visión, para nuestros televidentes, la pelota la va buscando, viene, viene, aquí puede estar, aquí puede estar, aquí puede estar el séptimo, la gana, la gana roja, la tiene roja, tocó para quién, para quién, para quién, para el número 16, le va a pegar al marco, el hude al arco, le pegaba este número 16, Fabio Stopper, se la quitaron, y el balón se pierde la banda, a la raya lateral, minuto 38, Arley Castañeda. Bueno, y en la repetición, observamos como, Stapper, quiso profundizar la pelota, pero salió muy bien el arquero, que hay que darle méritos también, porque el arquero ha atajado algunas, aunque se ha equivocado, pero también ha sabido atajar algunas intenciones, del equipo de la diócesis de Cúcuta. Muy bien, servicio de banda, quedan dos minutos, dos minutos, Lady, nos preparamos para saber cuánto tiempo va a adicionar el árbitro. Lady, que se está preparando para la entrevista con el DECT de Cúcuta, Don Arley, tan pronto finalice este partido, estamos a órdenes del central de la contienda, resta un minuto, para que concluya esto, señores, gana, el equipo de diócesis de Cúcuta, seis goles, seis goles por cero, a diócesis de Engativá, está transmitiendo Cristovisión, para todos nuestros televidentes, Arley, Copa de la Fe, en esta Copa de la Fe, por supuesto, también Expo Católica, para que usted se acerque aquí, a las instalaciones de Compensar a Expo Católica, un evento que, por supuesto, organiza la conferencia episcopal de Colombia, Pintur. Va hasta el domingo, Expo Católica, Don Arley, hasta el día domingo va, Expo Católica, la pelota la va buscando, por la derecha, y va buscando, el equipo de diócesis de Engativá, atrás, hace rato que no nombraba a Pedro Julio Correa, el arquero, ya sacó de una, tocó, va moviendo para Rojas, viene Rojas con el esférico, al medio, entregando mal, para este jugador, Jesse Lionel Franco, que saca desde la zona defensiva, descargó atrás, va moviendo la pelota, el jugador de Cúcuta, el central de la contienda, levanta la mano, minuto 40, dice que termina, que finaliza el compromiso, finalizó, señoras y señores, y ganó el equipo de diócesis de Cúcuta, a seis goles por cero, don Arley Castañeda, comentario del partido. Muy bien, gracias por su relato, a través de Cristo Visión, don Edgar Peña Torres, ha terminado el partido, con un marcador, abultado, seis goles a cero, en favor de la diócesis de Cúcuta, sobre el equipo de Engativá, tenemos las reacciones del partido, está el director técnico, del conjunto de Cúcuta, por supuesto, de la diócesis de Cúcuta, hombre que estuvo jugando, por supuesto, en equipos como el Cúcuta Deportivo, como el Deportivo Cali, Álvaro José Contreras Leidy, en la planta baja. El saludo para ustedes, y para nuestros cristovidentes, gracias por sintonizar, este segundo partido, transmitido por Cristo Visión, de la Copa de la Fe, me encuentro con el director técnico, del equipo ganador, de la diócesis de Cúcuta, Álvaro Contreras, muy buenas tardes. Buenas tardes, a todos los televidentes. ¿Esperaban ganar por goleada, frente al equipo de Engativá? Bueno, realmente no, porque desconocíamos totalmente, lo que era el equipo, pero creo que el equipo, de la diócesis de Cúcuta, fue un equipo que se paró bien en la cancha, aprovechamos las oportunidades, y el marcador hubiera sido más adultado, si hubiéramos concretado, todas las oportunidades de gol. Claro que sí, y para el siguiente partido, para enfrentarse con su contrincante, ¿mantendrá la misma alineación? Sí, claro, vamos a salir jugando de la misma manera, y serán las variantes, en el caso que corresponda. Profe, felicitaciones por este triunfo. Gracias, muy amable. Él era el profe, Álvaro Contreras, director técnico, de la diócesis de Cúcuta, con esto me despido, desde la cancha, de Compensar, de la avenida 68, sigan ustedes en cabina. Muchísimas gracias, Lady, por su informe, desde la parte baja, con el director técnico, de Cúcuta, el equipo de diócesis de Cúcuta. Vamos, entonces, al resumen, del compromiso del partido, en este, importante, torneo, Copa de la Fe, por Cristo Visión. Ganó, el equipo de Villavicencio, 7-1, a Solidaridad, el equipo de Villavicencio, el equipo del Meta. Muy bien, el resumen del segundo tiempo, con nuestro comentarista, Arley Castañeda Rodríguez. Muy bien, en el segundo tiempo, ha finalizado el partido, un compromiso, que de principio a fin, en las 12 secciones del partido, primero y segundo tiempo, pues, perteneció, en mayor proporción, a la diócesis de Cúcuta. El marcador lo dice todo, 6 para la diócesis de Cúcuta, 0 para la diócesis de Engativá, con mayor volumen ofensivo, equipo que desde el principio, salió a dominar, a controlar, a subyugar, a someter a su rival, fue el equipo, que se enseñoreó de la cancha, y que en el marcador, pues, se refleja la superioridad. La primera anotación, en el primer tiempo, a la altura del minuto 5, obra de Benedicto Baca, camiseta número 15. El segundo gol, también en el minuto 22, obra de Benedicto Baca, y de ahí en adelante, cuatro anotaciones, minuto 35 del primer tiempo, segundo tiempo, en el minuto 12, luego en el minuto 28, y en el minuto 32, Salomón Jaimes, para poner cifras concretas, seis goles a cero. Superioridad futbolística, por ahí intentó reaccionar, el equipo de la diócesis de Engativá, pero lamentablemente, no tuvo ni los argumentos, ni la jerarquía, para lograr, empatar el partido, o por lo menos descontar. Seis goles a cero, y mañana estaremos nuevamente con ustedes. A todos nuestros amables televidentes, muchas gracias, y una feliz tarde. Bueno, muy bien, ha concluido esta fecha en el día de hoy, señoras y señores, amigos televidentes de Cristo Visión, muchísimas gracias por estar con nosotros, y mañana, con la ayuda de Dios, estaremos de nuevo, llevando toda la información, de este importante torneo, Copa de la Fe, en los comentarios, Arley Castañeda Rodríguez, en la parte baja, nos acompañó, Lady Díaz, y con mucho gusto, el relato de todos, estos partidos, de este amigo de ustedes, Edgar Peña Torres, que el señor les bendiga, y que tengan un resto de tarde, muy feliz, Dios les guarde. Gracias. 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 Gracias.